También un saludo para Azteca, para el universo Suena y dice más o menos de esa forma, jale se compare Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los ojos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de cada sol Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer